...que tiene como, de acuerdo a lo que conversábamos esta mañana, también un recorrido geográfico, ¿no? Se trata de una obra francesa que tuvo mucha incidencia en los debates religiosos en la Revolución, en Francia, que es traducida en Londres por un hispanoamericano y un liberal español, si podemos llamar así, al caso de Blanco, ¿no? O sea, un recorrido con el idioma que tiene que ver también con los recorridos geográficos del momento de las independencias. Esta obra se va a publicar en 1815 en Londres, en una de las imprentas en Londres, que es la de Carlos Guth, especializada en textos españoles, o sea, con tipógrafos que sabían llevar esto adelante. De hecho, la prensa y el periódico de Blanco, El Español, se edita en esa misma imprenta. El libro lleva por título el siguiente, Observaciones sobre los inconvenientes del celibato de los clérigos, obra en que hay mucha parte de otra que se escribió sobre la materia en francés. O sea, es un título, o sea, se publica de manera anónima, pero, bueno, explícitamente da cuenta que una parte importante del libro está apropiada de una obra francesa. La publicación fue costeada por Manuel de Zarratea, quien en ese momento era representante del gobierno rioplatense en Londres, con la intención de enviar la edición a Buenos Aires. O sea, todo este trabajo de traducción y de edición tiene un destinatario específico, ese destinatario es la ciudad de Buenos Aires, los lectores de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no existen dudas de que esta obra francesa, a la que hace referencia la obra española, es la obra de Jacques Godin, que había publicado en 1781 en Francia y que a partir de su edición tuvo múltiples reediciones. Sí, hace un rato ya acababa de decir que tuvo una importancia central, bueno, esto está estudiado, ¿no?, en la diócesis de Lyon, con respecto a todo el debate en la asamblea francesa con respecto a la cuestión religiosa. El trabajo llevado adelante en Londres, ¿sí?, donde va a participar no solo Zarratea, sino también otro personaje, que es Vicente Pasosilva, que más adelante va a ser conocido por sus andanzas también en Europa, como Pasos Canquis, ¿sí?, donde va a reivindicar su origen aymará. Y a los que van a acompañar también en esta tarea, bueno, el liberal español autoaxiliado en Londres, que es Joseph Blanco White. No se trata de una tarea aislada, yo en otros trabajos di cuenta, sí, acompañando los trabajos de Arrués Soleón, de qué era esta comunidad hispanoamericana en Londres, y cómo en el marco de esta comunidad hispanoamericana la cuestión de las traducciones ocupó un lugar importante. De todos modos, en esos trabajos, a mí la traducción solo me interesaba en esos momentos en función de dar cuenta de la sociabilidad que se generaba entre hispanoamericanos con representantes de la oposición Wiggen Londres y la figura de Blanco. Ahora, en esta comunidad hispanoamericana va a ocupar un lugar importante en función de este trabajo, la figura de Fray Zervando Teresa de Mier, sobre todo porque son las declaraciones de Mier a la Inquisición en Nueva España, después de que es hecho prisionero por haber acompañado la expedición de Javier Mina, donde es el único documento que hasta el momento yo tengo y el único documento del cual se ha citado esta obra, donde se hace referencia a la misma. En esas declaraciones Mier, cuando es tomado prisionero y en la Inquisición tiene todos sus libros y en sus baúles aparece una edición de este libro y él va a dar cuenta de que, que bueno, que este es un libro cuya edición había estado hecha toda para Buenos Aires, pero que él tenía un ejemplar que conocía al traductor del libro, que su nombre era Paso, que en ese momento residía en París, es una referencia correcta, que la traducción era mala, muy mala, y que era una vergüenza porque quien había hecho la traducción refiriéndose a Paso no sabía ni español ni francés, dice antes que lamentablemente era americano. Pero lo interesante de estos datos es que Mier va a iniciar una polémica con Blanco, porque de hecho en este lenguaje coloquial, en esa carta él le dice a su amigo Blanco Guayde, cómo estaría esta traducción antes que el propio Blanco haya hecho las correcciones de esas versiones. Pero el propio libro lleva a un debate de tipo religioso, Mier está en completo desacuerdo con la obra, dice, es una obra interesante, dice, pero lamentablemente Blanco le agregó un capítulo inicial y unas conclusiones con su elocuente pluma, dando cuenta de que el uso retórico y la buena calidad de expresión política que Blanco tenía, lo convertía en un texto atractivo, pero que tenía como problema que lo que Blanco expresaba ahí era lo que en palabras actuales, o bueno, más o menos Mier lo dice así, era la fe de los conversos, o sea, era Blanco, estaba escribiendo esto en el momento que hacía tres o cuatro años había ingresado a la iglesia anglicana y que esto se reflejaba, o sea, ese fanatismo se reflejaba en ese texto. Pero el principal problema que Mier va a ver es que no está de acuerdo a que el debate religioso llegue a América, ¿sí? Él dice, se presenta como un conocedor de la situación americana y hasta llega a decir que los americanos van a preferir reconocer de nuevo a Fernando VII y aceptar la Inquisición antes que se pongan en duda la fe de sus mayores, ¿sí? Entonces, que por eso el texto le parecía un error político. Él dice, o sea, al conflicto político van a agregar un conflicto que será mayor. Bien, en torno a estos comentarios que hace Mier, yo lo que planteo en este trabajo es una cuestión por el momento descriptiva de cómo se llevó a cabo esta traducción, ¿no? Tratando de responder a tres preguntas básicas, ¿no? O sea, qué se traduce, de qué manera se llevó adelante esa traducción y con qué intenciones estos distintos actores lo hicieron. Entonces, el trabajo está dividido, como ustedes vieron, en varias partes. En una de ellas, bueno, doy cuenta de qué trata el texto de Godin, ¿no? O sea, por qué es un texto que merece la traducción. Es un texto, la obra está dividida en dos partes, ¿sí? Hay una hipótesis que recorre todo el libro, que es la cuestión de que el celibato solamente aparece en las sociedades en crisis, sociedades decadentes. La primera parte de la obra, donde toma todo el periodo anterior a los evangelios, al nacimiento de Jesucristo, ¿sí? O sea, que toma la cuestión del celibato entre los griegos, los romanos, los judíos, donde era condenado y donde había, sobre todo, dicen, en los romanos, una reivindicación de la cuestión del matrimonio. Es toda una parte que no entra en la traducción. O sea, eso no... Directamente, esa primera parte del libro, ni siquiera hay menciones. Y una segunda parte que tiene como punto de arranque los propios evangelios hasta la época de Gregorio VII, donde Godem va dando cuenta de tres aspectos para trabajar el celibato. Primero, aspectos históricos, ¿sí? O sea, la primera edición de su libro tiene como subtítulo una investigación histórica sobre el celibato, ¿no? Históricos en el sentido de que ningún texto de los evangelios ni en las encíclicas de... Quizás digo malos términos, no tengo educación católica para saber, pero lo aprendí mucho con esto de los textos de San Pablo. Se hace una mención explícita a la cuestión del celibato. Los segundos argumentos son teológicos, ¿sí? Donde aparece una mención en el texto que Blanco va a rescatar mucho, que toda discusión teológica es una guerra de palabras, plantea Godin, ¿no? Como que cada uno va a tomar y va a recortar, ¿sí? Sacar de contexto frases para justificar la decisión que en determinado momento histórico se va a tomar. Pero en tercer lugar, y este es el aspecto quizás más novedoso de este texto de 1781, que considera que es el que introduce la cuestión de los derechos naturales, ¿sí? O sea, que considera que el celibato es antisocial y es antinatural porque va en contra de la libertad del hombre. Estas serían las características centrales del texto original. En la traducción, ya acabo de decir que la primera parte del texto no aparece, van a aparecer una selección importante de la segunda parte de la obra. Pero fundamentalmente lo que va a tener la edición de este libro es una introducción, ¿sí? Que tiene un título muy significativo porque utiliza el concepto de libertad cristiana y una serie de conclusiones. Ahora bien, es importante tener en cuenta que los argumentos del libro de Godin no eran una novedad. No eran una novedad, obviamente en Londres en 1815, pero tampoco eran una novedad teniendo en cuenta al autor de la introducción, o sea, las obras de Blanco Guay, porque ya en 1813 él había escrito un texto publicado en su periódico que son los diálogos argelinos o conversaciones entre un esclesiástico y un árabe sobre la ley y voto del celibato. Lo que va a hacer en la edición del libro es retomar los mismos argumentos que tenía presente en esta obra de 1813. En esto quiero agregar que esta semana, aprovechando los archivos, también pude revisar que en 1820, 1821, precisamente, se hace una edición en Madrid de estos diálogos de argelinos, o sea, toda esta cuestión del celibato, obviamente, sin poner el nombre de Blanco Guay, porque también lo publica en forma anónima. Tampoco eran una novedad los argumentos contrarios al celibato en Buenos Aires. Roberto Di Stéfano, que es un gran especialista en la cuestión religiosa en el Río de la Plata y sobre la cuestión anticlerical, hizo un análisis importante de esta obra, trabajando fundamentalmente la recepción que la obra tuvo en Buenos Aires. En ella hay un elemento, creo que esto también no es una crítica a mi colega, pero sí creo que tiene que ver con a veces determinadas limitaciones que tienen los trabajos muy centrados localmente, porque en el trabajo de Roberto cuando se alude al libro sobre el celibato, dice, bueno, tanto la introducción como las conclusiones son obra de una pluma anónima rioplatense. La pluma era anónima, pero no tenía nada de rioplatense. Yo creo que este tipo de miradas tiene que ver con la importancia que tiene el estudio de la circulación de los textos y estar también al tanto de lecturas historiográficas que abran mucho más el panorama. Entonces, este texto y sobre todo es importante porque en esa recepción que Di Stefano analiza, porque tiene un gran impacto la obra en Buenos Aires, va a ser censurada, genera muchísimo debate y hay informes de la obra, lo que leen estos religiosos que hacen los informes son sobre todo la introducción y las conclusiones, o sea, no es a Godin al que van a poner en tela de juicio, sino que es a las introducciones del propio Blanco porque lo van a leer y bien, lo van a leer como un texto protestante, y Godin está en las antípodas de escribir un texto, o sea, va a ser contrario al celibato pero no como un texto protestante. Bien, ¿cómo se lleva a cabo esta traducción? Yo presenté y pido disculpas de no haber puesto este cuadro comparativo entre las dos, entre el texto original y la edición en español, ¿no? O sea, ya dijimos que la primera parte del libro no aparece y que en la segunda parte del libro hay tres capítulos que no van a aparecer, no van a aparecer en esa traducción. Una de las hipótesis que yo manejo por el momento es muy básica, ¿no? Pero realista también en el sentido de que se estaba armando una obra que iba, o sea, que costaba bastante esa impresión, que esos libros iban a tener que ser enviados a Buenos Aires y que por lo tanto la cantidad de páginas de esos volúmenes iba a tener que ser, bueno, medida en torno a eso y que estos recortes que van a aparecer, bueno, pueden responder a esos motivos. Ahora bien, de estos recortes que se hacen del libro de Godin no alteran en nada la coherencia del texto. Se sacan ejemplos, se sacan argumentos reiterativos, pero sí hay presencia de los traductores en dos aspectos. El primero que es bastante básico en todas las traducciones que tiene que ver con las notas del traductor que aparecen en el texto, ¿sí? Entre esas notas hay una que es bastante interesante porque alude fundamentalmente a las diferencias que Blanco va a tener con la perspectiva francesa, ¿no? Hay una nota original en el texto de Godin donde él la voy a leer, ¿no? Dice, suplico a mis lectores que me perdonen esta multitud de citas porque bien sé que es una recomendación muy triste para un libro el presentarlo erizado de pasajes. Nuestra excesiva delicadeza no sufre ya esta especie de lectura, pero como es preciso que en un proceso cada parte produzca sus pruebas, es indispensable citar los hechos. ante esta cita el traductor Blanco va a agregar lo siguiente y cito, el traductor sentiría mucho que se introdujese entre sus paisanos la afectada y ridícula delicadeza de que habla aquí el autor, delicadeza que prueba la superficialidad que se habría apoderado de Francia cuando él escribía. es una nota que por momentos puede parecer oscura en el marco del texto pero identificando a quien fue el último traductor y el autor de esta nota da cuenta de las críticas de Blanco a la filosofía política francesa fundamentalmente en sus consejos a los americanos frente a las ventajas de lo que él considera el pragmatismo anglosajón. Bien, pasando ahora a las características del discurso preliminar y el concepto de libertad cristiana en la introducción que escribe, la obra se inicia con lo que podemos denominar la parábola del ciego, o sea, una historia en la cual una persona llega a una ciudad donde todos sus habitantes tienen los ojos vendados y son conducidos por guías. Esto es una parodia que Blanco va a realizar sobre la historia de la iglesia católica, ¿sí? De hecho, usa aquí frases porque da cuenta de un personaje que había sido nombrado por un primitivo monarca haciendo alusión a hace dos mil años que esto ocurrió, frases donde van a parodiar al evangelio, ¿no? Yo te aseguro ojos que por tus ojos verán todos mis vasallos, ¿no? O sea, esta parodia del origen del papado es con la que abre el texto y es aquí donde aparece un aspecto que va a diferenciarlo en el texto del texto de Godin, ¿sí? Blanco va a darle en una impronta contraria al papado, ¿sí? O sea, si bien su interés está en el celibato, el celibato tiene que ver con la historia del papado y la ilegitimidad de este papado que lo va a llevar a modificar en la traducción, de paso, es una traducción bastante literal, pero sí hay una intervención fuerte en los últimos capítulos en contra del papa y eso sí va a hacer modificar el texto original. Blanco no va a perder Blanco o Pasosilva o Zarratea, yo apuesto más a que es Blanco el que hizo estas introducciones, frases referidas al papa como monstruoso, autoritario, tiránico, propagador de supersticiones, ¿sí? Y esto que está puesto en la introducción, yo planteo la hipótesis de como la agenda de lectura que le va a dar al texto, ¿sí? O sea, es tan fuerte esta presencia contraria al principio del texto que condiciona, ¿no? Es una hipótesis de trabajo el resto de la lectura. Y en segundo lugar es que aparece en esta introducción el uso del concepto libertad cristiana, ¿sí? Libertad cristiana que está referenciado en el texto como, bueno, el uso de la razón, la libertad del hombre, la libertad de elección. De hecho, en ese texto dice, yo me presento como un cristiano, no voy a convencer a los católicos, solo quiero decirles que si quieren creer en la infabilidad de la iglesia, usen la razón y tómenlo de esta manera. Ahora bien, por el momento, a mí el concepto de libertad cristiana es algo de las que estoy todavía como empantanada con ese concepto, ¿no? Porque la primera mirada es remitirlo directamente a la figura de Lutero y los escritos de Lutero, es una hipótesis que no voy a descartar porque si realmente este es un texto que da cuenta de un momento de fervor protestante por parte de Blanco, puede ser una provocación el uso de esto. Me parece de todos modos que tiene que haber otro camino que este concepto de libertad cristiana en cierta forma puede dialogar con el concepto de libertad natural y derechos naturales que está presente en el texto de Godén, pero bueno, eso es algo que todavía no he podido terminar de redactar o de crear una hipótesis. por último, en las conclusiones de la obra aparece un tema central que es, si bien hace alusión Blanco en su introducción y en las conclusiones a los países españoles, la obra estaba orientada a los lectores rioplatenses y el río de la plata no aparecía en ningún momento en la obra, ¿no? Entonces, también es otra conjetura que hago en el trabajo, ¿no? O sea, haciendo la suposición de que cuando Zarratea, que era quien financiaba el trabajo, lee estas conclusiones, puede hacer la acotación diciendo, bueno, pero esta obra está orientada al mercado de Buenos Aires y lo que vamos a encontrar en esas conclusiones, la manera en la que Blanco va a darle solución a ese tema es agregar una única y extensa cita a pie página en el marco del texto. que también da una cita que él va a insertar cuando habla de las bulas de cruzada para dar cuenta de que en realidad todas estas cuestiones de la iglesia católica y el papado son solamente para los pobres, que con una suma de dinero, sí, el papa puede perdonar ciertas cosas, o sea, la típica cuestión de la venta de indulgencias, da cuenta en esa cita de que él no sabe si en el río de la plata siguen existiendo las bulas de cruzada y prontamente incorpora el tema de la esclavitud, o sea, prontamente da cuenta de que la importancia que se está dando en el río de la plata, él va a reproducir, sí, desde la asamblea de 1813, la abolición de la esclavitud, las distintas reglamentaciones sobre este tema, va a dar cuenta en esa cita de pie de página que la asociación africana en Londres hizo la traducción de estos reglamentos de Buenos Aires para publicar y realmente yo la primera vez que lo veía digo, bueno, la mirada con la que analizaba este texto, es decir, bueno, cambió de tema y habló de lo que sabía, qué tengo sobre Buenos Aires, qué es lo novedoso en Buenos Aires, que no era un tema menor, la cuestión de la abolición de la esclavitud, pero en esta versión en realidad creo que no es un tema que quede desligado del concepto de libertad cristiana, o sea, que en el contexto de discusión de la época la cuestión de la esclavitud ocupaba un lugar importante como contracara de libertad que aparece un año antes, en 1814, de Blanco había hecho traducciones de los debates en la Cámara de los Comunes con respecto a la esclavitud y había publicado su famoso bosquejo del comercio de esclavos, o sea, que este concepto de libertad cristiana iba, estas dudas que tengo hilvanado también con este tema. bien, finalmente, cuando analizo los diversos motivos de la traducción, porque creo que no hay un único motivo, que estos tres personajes que aparecen tienen motivos distintos, creo que en el caso de Zarratea, el motivo de esa traducción es un motivo político, la cuestión anticlerical en el contexto de la restauración va a ser importante, porque no solamente él va a financiar la traducción del libro de Godán, sino que también va a entrar en relaciones con Llorente, y van a llevar a Buenos Aires su libro sobre la Inquisición, y en sus cartas hacia el gobierno de Buenos Aires, recomienda mucho, por ejemplo, editar un periódico, por ejemplo, dice, lo podría redactar en Montiagudo, que se queje en torno a la política religiosa de España, asimilando correctamente a Fernando VII con la vuelta de la Inquisición. Con respecto a Vicente Paso Silva, sus motivos también pueden ser personales, o sea, Paso Silva llega a Londres y también se convierte al anglicanismo y contrae matrimonio en Londres, y de hecho cuando vuelve a Buenos Aires casado, o sea, era un clérigo también, esto va a generar un bastante malestar, y es un autor que tiene escritos importantes en torno a la tolerancia religiosa. Y en tercer lugar, los motivos de Blanco, ¿sí? Los motivos de Blanco están en directa relación con su cuestión, su situación personal, ¿no? Después de terminar la edición del Español, Blanco ya inicia lo que es una de sus etapas más interesantes y menos estudiada, que es como teólogo, ¿no? Se va a establecer en Oxford durante algunos meses, después vuelve a Londres y de hecho participa en las cenas para la organización de la expedición de Javier Mina, pero sí está claro, y esto sí va a estar claro en la publicación de Ackerman de Variedades, que quiere comunicarse con los, nuevamente, o sea, mantener la comunicación con los hispanoamericanos, pero ahora también por cuestiones religiosas, ¿no? Que uno de los grandes temas de la superstición y de la intolerancia tiene que ver con aspectos que los hispanoamericanos tendrían que tener en cuenta. Por eso yo decía que, bueno, que las intenciones se pueden dividir y pueden no ser similares. Así que, bueno, esto es un primer borrador, una primera versión de este trabajo que es, bueno, más que nada descriptiva, ¿no? De cómo la llevaron adelante y especulativa en el sentido de que todavía falta, bueno, seguir buscando y encontrando más documentación. ¿no?